Pero usted termina dándole la razón a Wiener si va por adentro. No, no le doy ninguna razón a Wiener. ¿Cómo va a ser campaña? Primero que Wiener se meta en su partido, no en el mío. Primer punto. Segundo punto, que yo tengo que ser orgánico a lo que decida la Unión Cívica Radical. Si no, ¿cómo hago yo? Vamos a suponer hipótesis. La Unión Cívica Radical decide nuevamente ir a disputar la interna abierta. ¿Qué hago yo? ¿Qué le voy a crear un partido? ¿O me voy a otra sigla? Ahora estoy contradiciendo con los principios morales y éticos que le estaba contando al principio. Van a un interna y suponga que... A mí me encantaría... Bolso va asegurado. Yo le dije que me encantaría diputarle a Wiener a la Diputación Nacional. ¿Cómo está eso? Y no tiene que ser una decisión personal. Hay que tener una estructura, hay que tener un movimiento... Mucho apoyo no ha recibido en la Unión Cívica Radical, digo. Ni sí ni no. No, lo que pasa es que no es que se rasgaron las vestiduras y dicen, sí, vamos con boazos... Y no porque eso le complica la vida a muchos radicales que son cargueros. Hay muchos radicales que son cargueros. Rosario y Santa Fe, hay cargueros. Tipo que si el socialismo no le da un cargo, tiene que ir a trabajar en la actividad privada y... Y no sé qué hacen en la actividad privada. Son cargueros. Viven del cargo que... Ni siquiera que se logran ellos. Es decir, por lo menos fue ese tipo que se presentan en la sociedad y dicen, señores, este es mi programa, quiero que me voten y logran su cargo con los votos. Lo aplaudo. Aunque piensen distinto a mí. No, son cargueros. Entonces, a nivel Santa Fe pasa lo mismo. O sea, a muchos esta posición mía no les conviene. No les conviene porque les sale a perforar una histórica postura de Biner con el dedo haciendo las listas, incluyendo y excluyendo a quien quieren. No lo bajó a Fassendini cuando el partido había decidido que tenía que ser candidato radical a vicegobernador y lo cambió por Griselda Tessio. En las listas de diputados nacionales, el beta. El beta es de sí, este no. Va el partido con algún... Vamos a suponer. Vamos a suponer una hipótesis que puede ser graciosa. Va el partido y dice, no. Guaso va a ser el integrante de la Unión Segunda Radical. Ya dijo que no. Ya dijo que no. Es decir, él es el inquisidor mayor. Él que dice que sí y dice que no. Contra todo eso es lo que yo trato de luchar y trabajar e imponer. Yo le digo una cosa. No habrán dicho los dirigentes, pero abajo los radicales piensan todo como yo. Están cansados. Cansados de los cargueros. De la Unión Cívica Radical. De los levantamanos de la Unión Cívica Radical. Los que no construyen y no trabajan para reconstruir la identidad de la Unión Cívica Radical. Están cansados de esos tipos. Y yo no me voy a cansar en trabajar y pelear por lo cual abracé. Volvemos al principio de la pregunta. Abracé un partido, unos principios, una trayectoria. Me hago cargo de lo positivo y de lo negativo y de los errores que ha cometido el partido. Pero no, por eso voy a cambiar de camiseta y convertirme en un camaleón. ¿Cuándo va a definir esto? En los tiempos de definiciones generales. Va a ser el año que viene, febrero, más. ¿Usted descarta un acuerdo con el PRO? Bueno, si no tiene un apoyo que vaya mucho más allá de una persona, sí. A ver, los acuerdos, yo lo mismo que dije para la Unión Cívica Radical dentro del Frente, lo digo para cualquier acuerdo de cualquier frente. Los frentes tienen que ser coaliciones. Las coaliciones tienen que tener bases, tienen que tener estatutos. Los estatutos tienen que tener principios. Tienen que haber programas en común. Si yo me siento el día de mañana en un programa en común, y los muchachos del PRO actúan como hicieron los cuatro en el Consejo en el día de ayer, viejo, lo quiero mucho a Federico Angelini, a lo que sea, pero así no hace. Porque lo que no hicieron es el deber ser. Se juntaron con Ciuto, se juntaron con Ciuto, y negociaban entre ellos cambios de figuritas para aprobar el presupuesto, muchachos. Laura Huesca dijo, quiero 500 mil pesos para los bañistas. Roy López Molina dice, quiero que bajen el Drey el 10%. No me dejen solo apoyándolo a ustedes, levantándolo a la mano. Vamos a hacer de cuenta que mejoramos todo. Entonces el escalonamiento, le aumentan el 45%, le meten la mano a lo posible del 45% de la TGI, más el 60% que votaron hace un año. Si otro quiere pensar en 10 años atrás, ¿y quién gobernó 10 años atrás? ¿Pero quién estaba gobernador? Hace 20 años que están gobernando. Es decir, ¿qué admite? Que Lichy mete la gamba, que no ajustó cuando debía ajustar, que Biner no ajustó cuando debía ajustar la tasa general de inmuebles y del Drey. Muchachos, no basta de los dobles discursos. El discurso de ayer de Roy López Molina, que yo lo tuiteé, era de Ripley. Empezó a hablar y le pegó peor que Boasso en las peores épocas. Entonces nos empezamos a reír entre los opositores. Bueno, va a votar en contra. Pero no, bueno, terminó votando a favor. ¡No! ¡Gracias!